Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre siempre sin tapujos, firmes y dignos. Aquí estamos en esta edición de miércoles quince de febrero del año dos mil veinticuatro. Gracias por estar siempre con nosotros en estas ediciones de jueves de redes de Superchat y llamadas telefónicas. Ya Lorna nos mandó el primer Superchat de esta tarde, ya desapareció de pantalla porque lo mandó antes de que aparecieran partidos de los mensajes, pero gracias a Lorna por su Superchat que dice Next Time en una en un super sticker. Así que gracias a Lorna y gracias a cada uno de ustedes que nos van a, también nos van a a seguir apoyando durante el programa con más Superchat, porque es otra manera por medio de la cual ustedes nos aportan, nos respaldan, confían en nosotros y nos ayudan a ser autosostenibles. Como les decía el jueves pasado, hay gente que, gracias a Marlene Herrera que nos está viendo desde Deltona, Deltona o Daitona, Daitona debe ser, ¿no? Daitona Beach, sí, gracias. Saludos a Muñequita Guerrero, saludos a doña Julia Reyes que siempre está con nosotros también, a Luis Lacayo que está por ahí saludando a doña Iliana que dice siempre firmes y dignos, JL saludo a Lorna por ahí también, Maulio Dávila, gracias por seguir en la lucha, ¿no? Gracias a ustedes por estar siempre en la lucha acompañándonos. Oración del Puro, muy buenas tardes, familia de cafeteros y cafeteras, saludos a todos, Flora Hernández, saludos de Nicaragua, gracias a Flora, Marta sabe que está saludándolos a todos por ahí, Jelopa Yeye, que Luis Galero explica bien la imagen de tu camiseta, no la he podido descifrar, a ver, voy a hacer un poquito al lado del micrófono, no hay nada que explicar, es el macho ratón, ¿sí o no? Macho ratón, aquí dice más abajo, macho ratón, no hay nada que explicar, mi hermano, y ahí estamos clarísimos, gracias, Pedro Sotomayor, gracias, que está con nosotros también por ahí, Soy la Yoconda está con nosotros también, buenas tardes cafeteros, saludos a cada uno de ustedes, gracias por siempre estar con nosotros en cada una de nuestras ediciones de jueves de redes superchat, en todas las ediciones, en las transmisiones todos los días, pero en jueves de redes superchat y llamadas telefónicas, les agradecemos que siempre, siempre nos acompañen, nos respalden y no se pierdan ni uno solo de nuestros programas, saludamos acá en el Facebook a Willy Willy, que está por ahí siempre, buenas tardes cafeteros, Gladys Bravo Fuentes también, siempre está con nosotros a través del Facebook, dice buenas tardes Luis, siempre firmes y dignos, está por acá también Alfonso Chavarría, Eddie Quiroz, saludamos a Luis Lacayo que dice, recordando a los amigos de dar like al programa, siempre firmes y dignos, te quedó muy emocionante el canto de libro nacional de Nicaragua, gracias, y eso es que ando, yo me atreví ahora en la mañana a hacer esto, me detuve en el Uber, porque en fechas como esta, cuando pasan este tipo de cosas, a uno se le vienen varias cosas a la cabeza y recuerdos y esto, tengo que mandar un mensaje a propósito del aniversario, y pensé en el himno nacional porque es el himno de todos los nicaragüenses, y hacer énfasis sobre todo en que ese himno es nuestro, podrán decir los dictadores lo que se les ocurra, sus pañaguados, adláteres y lisonjeros podrán decir lo que quieran, pero ese himno es de todos los nicaragüenses, nuestra tierra nadie nos la puede quitar, nuestra gente nadie nos la puede quitar, nuestra nicaraguanidad nadie nos la va a quitar, menos un par de criminales como Ortega y Murillo, menos este par de sátrapas, este par de demonios que llevan al país a una situación calamitosa, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la dignidad de los nicaragüenses, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la familia, Daniel Ortega ha logrado por segunda vez quebrar a las familias nicaragüenses, partir el núcleo familiar, desbaratarlo, porque en todas las familias de Nicaragua, o en un gran porcentaje, no voy a ser absoluto, en un gran porcentaje de familias nicaragüenses, ser el 90%, o sea 80% hay una persona que puede simpatizar con la dictadura, o justificar a la dictadura, digo, porque si puede ser porque se tiene privilegios allá, o porque es un fanático al que le lavaron el cerebro desde chiquito, ustedes también lo que hacen en las escuelas, no, eso, el Frente Sandinista, el Comandante Daniel, la compañera Rosario, crecen creyendo que eso es una realidad, cuando es una estafa, es una estafa, yo la callo, brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empaña, tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel, así es, y el honor es tu enseña triunfal, y ando medio afectado, ya di que uno se levanta con la garganta entumida, bueno, dije yo, no me importa, no me importa, que voy a como salga, pero gracias, Julia Cavistán, gracias a Julia, que siempre está con nosotros también, me conmovió mucho escuchar cantar nuestro digno estimado amigo, volverás a tu patria con la cabeza en alto, mientras los dictadores saldrán como lo que son, asesinos, dictadores, usurpadores, ánimo que toda esta pesadilla va a terminar, firme y digno, dice Julia, abrazo Julia, gracias de verdad por tus palabras, por tu superchat, y que Dios te bendiga siempre, gracias por estar todo el tiempo con nosotros también, entonces, y a mí no crean, o sea, me detuve en el carro, y me detuve en un parqueo, dejé un pasajero, dije aquí, donde ahí, que le estaba una sombrita, y yo, este es el lugar en el que tengo que hacerlo, si no, ya no voy a poder hacerlo, tenía que seguir trabajando, y no crean, no fue la primera, lo canté como tres veces, y en una se me quebró la voz, no de la garganta mala, sino que casi me puse a llorar, y me detuve, y no pude seguirlo haciendo, se lo borré, y lo, bueno, hasta que salió, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, dice Darlene Rodríguez, saludos comunidad de café con voz, a un año de los que los criminales le quitaron la nacionalidad a 94, que son más nicaragüenses que los serviles de los tiranos, gracias a Darlene, a ustedes que están aquí en el Facebook, lo que estaba viendo también, no quiero que nos pongan celosos, a ver, aquí está Nubia Palacios, está también María Albuquerque, Gladys Bravo, Gladys Bravo Fuentes nos manda un abrazo, gracias a Gladys, Julio Tellez, perdón, Julio Tellez, buenas tardes desde Costa Rica, Benito Salazar nos está viendo también, también a ustedes que están por allá, sintonizándonos Carlos José Escorcia, gracias de verdad por estar con nosotros en esta edición de Jueves de Redes Super Chat y Llamadas Telefónicas, recuerde www.cafeconvoz.com esa es nuestra página web www.cafeconvoz.com ahí encuentra información de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo, en la portada vean, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, obispo Báez critica hipocresía religiosa y que al íntegro lo persigan y silencien. Vamos a hablar del mensaje que compartió en su cuenta de X, que es el que tiene que ver con esa nota que está en la portada, veamos más abajo, ahí tienen ustedes otras informaciones que están publicadas en nuestra página web, en el internacional, ¿qué tenemos? Ahí está la suerte Martinelli, qué alegre Martinelli, más abajo, aquí tenemos internacionales, a dictadura de Maduro expulsa a funcionarios de ONU que trabajan con derechos humanos, a la oficina del alto comisionado de la Nación Unida, me suena a 2018, ¿se acuerdan? En Nicaragua, expulsado el IEI, expulsada la oficina de la Nación Unida, ¿qué va a pasar? Ya más adelante voy a ver mis comentarios, pero bueno, saludo aquí también a Harold Bendaña, a Marvin O'Connor, a Gerardo Sosa, yo siempre conectado, dice, Josefa Picado, saludos y muchas bendiciones, un fuerte abrazo, saludos Luis, dice por ahí Marco Velázquez, Silvia Patricia Martínez nos está viendo por acá y nos saluda, gracias, de verdad. Compartan el programa, los que nos están viendo en Facebook, compartanlo, compártanlo, denle me gusta también, porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, no olviden que parece una cosa pequeña, insignificante, no, no voy a darle me gusta, dele me gusta, dele me gusta, nos ayudan, dele compartir, nos ayuda, eso nos ayuda un montón, quédese viendo la publicidad, también nos, en el Facebook y en el YouTube también, mándenos estrellas en el Facebook, también nos, todo eso es una manera, a lo mejor como les digo, no pueden mandar superchat, por la razón que sea, pero pueden quedarse viendo la publicidad, YouTube, el Facebook, esa es otra manera de ayudarnos. Maribel Ortiz, cada nicaragüense, dentro y fuera de Nicaragua que ha sido afectado por la dictadura, deberá preparar una acusación y que el juez fiscal, diputado, policía u otro, deberán indemnizar al afectado, eso, téngalo, por seguro que estamos caminando en esa dirección, Esteban Ramos, saludos desde Sevilla, España, saludos a Esteban que nos está viendo desde allá, dice acá en el Facebook, Harold Suárez, por acá dice también, buenas tardes Luis, aquí viendo tu programa desde Costa Rica, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, así que les invitamos a que no se vayan, más bien que se sumen, que se sigan sumando a esta tarde, vamos a abrir los teléfonos, o el teléfono vamos a abrirlo más adelante para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan expresarse con libertad acá en el programa como todos los jueves. Hagamos y disfrutemos juntos entonces de este delicioso café. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. El gobierno de Honduras anunció este miércoles la eliminación del prechequeo migratorio establecido para entrar o salir del país, excepto para los nacionales de Nicaragua. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración de Honduras informó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, el prechequeo migratorio dejó de ser un requisito obligatorio para nacionales y extranjeros que pasen, entren o salgan de ese país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, publicó este miércoles una resolución de medidas urgentes en la que ordena a Nicaragua liberar de inmediato a los líderes políticos indígenas de oposición Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Enríquez James. La Corte IDH requirió a la dictadura de Daniel Ortega que proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Enríquez y que adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados, regionales, indígenas, principal y suplente, según corresponda, señala la Corte. Este 15 de febrero se cumple un año desde que la dictadura ordenó el despojo de la nacionalidad para 94 nicaragüenses, seis días después que desterraran a 222 presos políticos y los enviaran a Estados Unidos. La mayoría de los desnacionalizados se encontraban fuera del país y fueron declarados culpables de traición a la patria por el régimen sandinista. A través de un comunicado, los 94 desnacionalizados aseguran que con estas acciones no aplastarán su dignidad como nicaragüenses. El Parlamento, bajo la dictadura de Daniel Ortega, aprobó este jueves 15 de febrero una reforma a la ley creadora del Instituto Nicaragüense de Cultura para cambiarle el nombre de esta institución que ahora se denomina Instituto de Culturas de Juventudes y Pueblos. La reforma fue aprobada de forma unánime en trámite de urgencia por los 91 diputados del Parlamento, de los cuales 70 son del Partido Frente Sandinista. Y en el ámbito internacional, las fuerzas israelíes irrumpieron el jueves en el principal hospital del sur de Gaza, horas después de que fuego israelí matara a un paciente e hiriera a otros seis dentro del complejo. El ejército israelí dijo que se trataba de una operación limitada en busca de los restos de los rehenes tomados por Hamas. La redada se produjo un día después de que el ejército intentara evacuar a miles de personas desplazadas que se habían refugiado en el hospital Nasser en Can Yonis. La ciudad del sur ha sido el principal objetivo de la ofensiva de Israel contra Hamas en las últimas semanas. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Hace un año estábamos al aire. Acabábamos de comenzar el programa. Teníamos tal vez seis, siete minutos de estar al aire cuando me comenzaron a llover mensajes en el teléfono que me decían, no siento mucho, Luis, qué canteada, brother, mira esto, brother, aquí estás vos también, brother. Dios, qué cosa es esto. O sea, oiga, me estoy al aire. Estoy al aire y enterarte al aire que la dictadura ha decidido por sus pistolas en un remedio de proceso judicial exprés sin que te den la oportunidad de defenderte, declararte traidor a la patria, prófugo de la justicia y además quitarte la nacionalidad y mandarte a robar tus propiedades y tus bienes. Oye, eso no es jugando, como diría mi tía Carmen, a quien le mandamos saludos, ¿verdad? La tía Carmen. Eso no es jugando. Y ahora que estaba recordando, como les digo, en el carro más temprano, cuando hice el video que compartí en las redes, que compartimos en las redes de Café Combo, estaba dándole vuelta y viendo la película otra vez y uno dice, wow, o sea, esto no es, no es algo que podés administrarlo tan sencillo, porque yo recuerdo a Doña Díquel chocada en ese momento, mientras estaba también tocando botones en la computadora y transmitiendo, estaba temblorosa y con la quejada, sí, estaba, estaba nerviosa y con la quejada temblándole, porque es una cosa impactante que te digan eso, que te digan y mientras estás al aire, porque eso puedes recibirlo en el privado y bueno, pues, si vas a llorar, llorar, si vas a reírte, reírte, si vas a maldecir, pues maldecirlo, decirle hijos de la gran, de cabinosa, lo que ustedes quieran. Cuando vine, le digo, añadí que vamos a buscar el video porque quiero verme, quiero ver cómo reaccioné y se los voy a dejar acá para que ustedes vean, oye, acaba, o sea, pasa el resumen de José Cardoza y cuando estamos en el resumen de José Cardoza es que yo puedo leer qué es lo que pasó, porque cuando yo comienzo el programa es que comienza a llegar la información con la sentencia, el mamotreto, la 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 farsa judicial que dice que nos han quitado la nacionalidad y todo lo demás, es cuando vuelvo de, o cuando volvemos de la, del informe como hace poquito, ¿verdad? José Cardoza que me toca reaccionar y ustedes vean qué fue lo que pasó, porque yo cuando lo mide, el autocontrol que estuve en ese momento, yo me quedo asustado realmente de cómo fue, si solamente, solamente Dios me pudo dar la serenidad para no decir todo lo que estaba sintiendo y todo lo que estaba creyendo y todo lo que quería decir en ese momento, vean ustedes lo que ocurrió hace un año. De última hora se conoce otra de las estupideces y patrañas de la dictadura en la búsqueda de imponer por su gusto y por su atojo cosas que no tienen ningún sentido y que a la vuelta de la esquina van a tener que caminar sobre sus pasos para atrás o va a dejar en ridículo a quienes firman estas sentencias. De última hora la dictadura a través de uno de sus leguleyos de nombre Ernesto Rodríguez Mejía, uno de los sancionados por Estados Unidos, que es el presidente del Tribunal de Apelaciones de la dictadura en Managua y en base a leyes que no tienen, y vamos a hablar más adelante con la doctora Joan Arca Martínez, en base a leyes que son espurias y que no tienen ninguna vigencia, porque para que una ley, una reforma constitucional tenga vigencia, tiene que haber dos legislaturas, no una. Pero bueno, en base a esto, a estos mamotretos jurídicos ha decidido la dictadura despojar de su nacionalidad nicaragüense a 94 compatriotas, con nacionales, entre ellos su servidor y a mucha honra para que ¿eh? ¿cómo? Me pregunta oye el que que se siente, a mí me da risa, que se siente, a mí me da risa, me da risa porque es absurdo. La dictadura piensa, considera y estima que lo que hace es escrito en piedra. Ellos mismos han demostrado que después lo lo deshacen. Si no, pregúntenle a los desterrados que decían que iban a estar en cadena perpetua en Nicaragua, aquí están ahora. Aquí están. Hace una semana, eso era impensable. Y a esta hora, hace una semana, estaban alistando toda la logística. ¿Para qué? Para sacarlos del país. Voy a leer y perdónenme que me tome el espacio porque creo que es una información que es importante que la tengamos todos, que la sepamos todos. ¿Quiénes son los que la dictadura dice, cree y considera que ya no son, ya no somos nicaragüenses? Javier Meléndez Quiñones y toda la lista que ustedes conocen. Pero de verdad que me veo y pienso, wow, o sea, solo Dios te da la capacidad de controlarte y no decir las cosas que quieres decir de verdad. Hace un año de esta infamia. Hace un año, y como decía ahí, yo, como lo también lo mencioné más temprano en el video, nosotros, a pesar de esto, vamos a volver a Nicaragua para que le arde y para que le duela. Vamos a caminar por las calles de Nicaragua porque esto va a pasar y esto se va a revertir. Hay que tener nada más la convicción, la fe, la convicción y dar por sentado que eso va a ocurrir. Ha ocurrido que, por ejemplo, Medardo Mairena estaba condenado la primera vez, ¿a cuántos años? 216 años. Y Medardo salió de la cárcel la primera vez. Después lo volvieron a secuestrar. Lo pongo como ejemplo para que vean ustedes una cosa bien clara, ¿no? Lo volvieron a secuestrar. Y Ortega dijo que iban a morirse en las cárceles. Porque son los hijos de perra, de los... Ya tenían pensado lo que iban a hacer. De todas maneras, cuando decían que iban para cadena perpetua, ellos sabían que los iban a desterrar. Pero Medardo salió dos veces de la cárcel. Y una con una, y una de ellas con una supuesta condena de 216 años. Si son capaces de dejar en ridículo a los imbéciles que firman esa sentencia, y se les puede llamar así, sentencia. Imbéciles, está bien dicho, sentencia no se les puede llamar sentencia a eso. Los dejan en el ridículo, se limpian con ellos, y esos que firman no tienen ningún amor propio ni respeto, porque lo que les interesa es el dinero que les pagan de la dictadura para vivir cómodamente, sin ninguna vergüenza, ver la cara a sus hijos. Entonces, así como ha pasado con esos casos, esto no va a ser distinto. No va a ser distinto, se los aseguro que no va a ser distinto. Y yo he visto cómo han despojado, y he sentido cómo han despojado, y cómo nos han despojado de nuestras cuentas, de nuestras propiedades, de nuestras, de las pensiones, del seguro social, de lo cotizado, todo eso que hicieron, que es un, que es un, que es un, que es delincuencia organizada, utilizando el Estado para, para llevar adelante las tropelías, ¿no? Todo eso que han hecho, van a pagarlo, y no va a ser el pueblo de Nicaragua. Miren, se lo juro nuevamente aquí, que yo voy a ser de los que va a empujar con todas las fuerzas para que el pueblo de Nicaragua no sea el que asuma el pago de las barbaridades, de los siniestros, el Betusto Ortega y la patibularia Murillo. Va a ser lo que se les va a quitar a ellos, no con sed de venganza, no, no, para que devuelvan lo que se han robado, y que con lo que se han robado, nos paguen a los que nos quitaron las propiedades, que nos devuelvan las propiedades, y todo lo que tiene que resarcirse. Yo duermo tranquilo. Yo me acuerdo que doy Adiquil en algún momento, bueno, yo, por esa propiedad que nos quitaron, yo nunca he derramado una lágrima por esa propiedad, nunca, ni por las cuentas, nunca. Yo lloré por la UCA, sí lo hice, y ustedes me vieron con la voz quebrada acá y con mis lágrimas también, porque lo nuestro, lo particular, no se dimensiona con el golpe de lo que significa robarse una universidad como la UCA. Además, lo nuestro nos lo van a tener que pagar, y la UCA también, pero todo lo que ha significado la UCA para el país, eso, por favor. Entonces, esto va a pasar. Antonio González, así es Luis, totalmente de acuerdo contigo, esta dictadura va a caer como indeteniblemente caerá la de Venezuela y la de Cuba. Cuidado en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, se vienen todos en cuidadito, porque las cosas están medio complicadas a nivel internacional, y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Pero bueno, hoy se emitió el comunicado de una parte de los 94 que fuimos desnacionalizados hace un año, un proceso que no hubo, doña defensa, fue exprés. Y además de eso, y además de eso, violando completa y totalmente la constitución de la república, que dice que una reforma constitucional se tiene que aprobar en dos legislaturas. Si no se ha aprobado, no puede entrar en vigencia lo que dice, aunque sea una ley espuria y lo que sea, lo que dice esa ley espuria no puede entrar, o esa reforma espuria no puede entrar en vigencia si no está en la segunda legislatura. Eso lo hicieron hasta ahorita, hace poco, que apareció el matón de Gustavo Porra, hablando de los traidores de la patria y demás, ustedes se acuerdan, aquí en enero. Hasta en ese momento, sí podrían haber decidido mandarle a un leguleyo como el tal, ese imbécil que hace, que firma sentencia en el Tribunal de Apelaciones de Managua. Hasta en ese momento, sí podían emitir una sentencia en base a la reforma de la constitución, papá, para hacerlo. Tratando de aparentar algo de legalidad, pero no le importó nada. Dice Jelupe, a propósito, hoy pasé por la ex UCA, y me duele mucho ver a los chavalos ingresar a la casi te miro, que nada que ver con la verdadera formación de los futuros profesionales. Así es. Edgar Castillo, efectivo, dominó. La economía está tambaleando en la Cuba revolucionaria. Así es, efecto, dominó. Marvel dice que ustedes van a reclamar también. Todos vamos a reclamar, todo lo que nos han hecho, vamos a reclamarlo y nos van a tener que pagar ellos, no el Estado de Nicaragua, como ha ocurrido con la piñata de los 80, la piñata de los de 1990, del 25 de febrero, el 25 de abril, se robaron y se robaron todo lo que pudieron en cuestión de dos meses. Y así, ¿no? Pero bueno, hoy se metió el comunicado que ustedes van a ver en pantalla, que fue firmado por 50, 50 de los 94, que fuimos desnacionalizados indicando que somos más nicaragüenses que nunca, que querían desmoralizarnos, que querían quitarnos el ímpetu, la fuerza y el compromiso y eso definitivamente no lo lograron. Más bien es tenemos, estamos redoblando nuestra, nuestra decisión y nuestra visión de alcanzar el objetivo porque el país lo requiere, el país lo necesita, el país lo urge. Veamos el video que también se compartió a través de los medios de comunicación, a través de los medios independientes, en las redes sociales, sobre este comunicado en el cual se dice somos nicaragüenses y nadie, perdón, nadie ni nada nos puede quitar eso, porque lo traemos en la sangre, donde dejas el ombligo, de ahí sos vos y nadie ni nadie te lo puede quitar. Hace un año, la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendió aniquilar nuestros anhelos de libertad, justicia y democracia, decretando una muerte civil en nuestra contra. Según ellos, cancelaron a perpetuada nuestros derechos ciudadanos, arrebataron nuestras pensiones y nuestros bienes, nos borraron de todo registro civil, nos declararon prófugos de la justicia y según nuestros verdugos, nos despojaron de nuestra nacionalidad nicaragüense. Creían que con esas brutales acciones represivas, aplastaría nuestra dignidad, nuestro espíritu de lucha y nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense. Les informamos a los dictadores que fracasaron. La dictadura sandinista, con su desfachatez habitual, montaron una farsa, aplicando leyes que no existían, falsificaron expedientes, dictaron sentencias y juicios y aplicaron penas expresamente prohibidas. El colmo es que la ley de reforma constitucional que sirvió de base a la imposición de la pena de pérdida de nacionalidad entró en vigor hasta enero del 2024, según el texto oficial recién publicado. Para esta dictadura mafiosa no existen ni derechos, ni constitución, ni leyes. No podemos negar que las medidas dictadas provocaron trastornos a nuestras vidas, de por sí a quebrantadas por la persecución, el encarcelamiento y el exilio. También han provocado sufrimiento en nuestra familia, pero hemos afrontado las adversidades con dignidad y sin doblar rodillas. Y aquí estamos, con nuestra moral y nuestro compromiso intacto. Somos nicaragüenses porque no está en la facultad de ningún tirano arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense, menos un tirano que no tiene empacho en postrarse ante potencias extranjeras, que mantiene hipotecado al país por 100 años con el cuento chino del canal interoceánico y que además participa en redes transnacionales de trata de personas y de lavado de activos. Reconocemos al gobierno y al Estado español que un gesto generoso nos ha concedido la nacionalidad española a más de 100 nicaragüenses. Reconocemos a los gobiernos de países latinoamericanos que anunciaron el mismo ofrecimiento. Agradecemos a los gobiernos de distintas latitudes que nos han acogido en calidad de exiliados, refugiados o asilados, respetando nuestra dignidad y nuestros derechos. Reafirmamos al pueblo nicaragüense que no descansaremos hasta que podamos cerrar este capítulo nefasto de nuestra historia y salir de una vez por todas de esta camarilla mafiosa. Nicaragua volverá a ser república en democracia, con justicia y oportunidades para todas y todos. Se fue el comunicado que firmamos, 50 de los 94 desnacionalizados, en el que sentamos nuestra posición a un año de esta barbarie en contra de nosotros mismos, en contra de los que la dictadura gritó a todos los vientos, somos los que le quitamos más o menos la tranquilidad y la paz a Cecínica y al Betusto. Ha habido otros desnacionalizados de facto, hay gente que no, que prefiere no denunciarlo, y que tienen el derecho a guardar ese silencio, pero nosotros que somos públicos y que damos la cara todos los días, que no nos escondemos en perfiles falsos para estar atacando a la gente y estar atacando más, doña Dickel, a los opositores que a la dictadura. Entonces nosotros sí le damos la cara y denunciamos a todas voces lo que hacen. Antes de seguir, recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler, marca el 305-223-7766 para que lo estén esperando el Dr. Maxwell Cárdenas y su equipo. Sonrisa sana, sonrisa saludable, sonrisa reluciente, después de salir del consultorio de Sweetwater Dental Clinic acá en la 105-00 West Flagler en la ciudad de Sweetwater. Sí, señor. Hubo algunas reacciones, varias, para ser franco. No voy a poner alguna, ¿verdad? En la cuenta de X de una parte de los desnacionalizados. Veamos la del padre Edwin Román, que dice lo siguiente. A un año de haberme desterrado la dictadura sandinista, soy nicaragüense por gracia de Dios. Ningún tirano, ni la manada de matones, puede arrancarme la patria. Volveré a Nicaragua. Amén. Y vean al padre Edwin en las fotografías con una gorra que dice Indio Morimbó y con una camiseta que dice Nica. Así es, y con la bandera azul y blanco a su espalda. Vamos con la siguiente, doña Edick. Vamos con los siguientes mensajes en X que compartieron. Voy a ponerlos todos. Aquí está el padre Uriel Vallejos. Dice lo siguiente. La dictadura sanguinaria de Nicaragua hace un año, hoy, me arrebató mi ciudadanía, pero sigo siendo más Nica que el buñuelo. Son delitos de lesa humanidad. Son delitos de lesa humanidad que no quedarán en la impunidad. Por ahora, la madre patria España me ha abrazado. Y me quedo acá con el mensaje, porque lo decíamos también en el comunicado. Ha habido por lo menos 100 nicaragüenses que han asumido la nacionalidad española porque España la ofreció, igual que la ofreció México, igual que la ofreció Colombia, la ofreció Argentina, Chile, hasta donde recuerdo son los países que han dicho ustedes pueden venir para acá. La mayoría de los nicaragüenses ya han optado por irse a aceptar el ofrecimiento de España. Y nosotros le agradecemos definitivamente a esos países que han ofrecido, que han abierto sus puertas para que no quedemos en la patridia, este gesto hermoso. Veamos el otro mensaje en la cuenta de Equito que tenemos por ahí de un grupo de los desnacionalizados. Aquí está Camilo de Castro que dice, hace un año la dictadura en Nicaragua me despojó de mi nacionalidad nicaragüense, junto a otras 93 personas. Hoy seguimos alzando la voz y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y con la justicia. Vamos con la siguiente. Ya del Morazán, hace un año fui desnacionalizado por la dictadura de los Ortega Murillo, pero les diré un secreto, risa y orgullo me dio en el momento que me enteré porque era señal de que algo estaba haciendo bien. No sé si sea por llevar la contraria, pero hoy me siento más nica que nunca, indicó Morazán en su cuenta de Equis. Uriel Pineda, defensor de derechos humanos catedrático, dijo lo siguiente en su cuenta de Equis, escribió lo siguiente, nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad, citando a Hebert George Wells, y después dice, a un año del despojo arbitrario de mi nacionalidad por Ortega y Murillo, mi lucha por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua, sigue incólume, sigue inamovible, está intacta, y pone ahí en su cuenta de Equis el pasaporte de México, porque lo ha acogido México por solicitud de Uriel Pineda en la nacionalidad allá en el país azteca. Enrique Sáenz, hoy se cumple un año de la atrocidad de la dictadura contra los nicaragüenses, cancelaron a perpetuidad nuestros derechos ciudadanos, nos confiscaron bienes y pensiones de seguridad social, nos despojaron de nacionalidad, aquí estamos, más nicaragüenses que nunca. Vamos con lo siguiente, que es el mensaje de Álvaro Navarro, que lo acompañó de un poema muy lindo. Hace un año la dictadura de los Ortega y Murillo dijo que me despojaba de mi nacionalidad nicaragüense. Lo único que logró fue reafirmar el amor inmenso que tengo por mi país, y sin dotes de poeta, aquí pude escribir mi declaración de amor a Nicaragua, mi patria, mi amor. Vamos a leer ese poema que ustedes tienen en pantalla, que dice, mi patria, mi amor, te llevo en mi sangre, en mis huesos, te llevo dentro, muy dentro de mí, te llevo en mi pecho y en mi piel, te llevo, querido país, te llevo por siempre conmigo, estás aquí, en las calles de mi exilio forzado, estás conmigo, mi lindo país, estás con mi dolor, con mis ganas de verte y tenerte, estás aquí, en mi pecho y en mi piel, te llevo en mi voz, nicaragüita de mi alma, te llevo, te sueño, te quiero y te extraño, pero estás conmigo, mi lindo país, lloro por vos, mi patria querida, mi amor, lloro por vos, vos no llores, mi amada muchacha, resistí, como siempre, patria de mi alma, resistí la violencia, aguantá calladita, mi amor, que los monstruos no te oigan llorar, calladita, mi patria querida, calladita, estate ahí, que no te oigan, calladita, quédate calladita, van pasando los monstruos, déjalos que pasen, allá adelante, se derretirán los odiosos fusiles, calladita ahora, mi amor, calladita ahorita, mi niña careta, ya podrás rugir con furia y júbilo, un poquito más, aguantemos, mi patria querida, ya podrás levantarte, y gritar, y cantar, y bailar con chicheros, y marimbas, y cumbias alegres, y encender los cohetes de Monimbó, los cohetes, y no hablo de guerras, hablo de fiestas, los cohetes, sus chispas alegres, ya podrás celebrar, que los odiosos fusiles, se derritieron, ya podrás celebrar, que los rostros aguados, de los monstruos, caigan a pedazos, ahí vos y yo estaremos felices, mi patria, mi amor, los dos abrazados, mi lindo país, mi patria querida, te llevo, te sueño, te quiero, y te extraño, y estaremos allá, mi patria, mi amor, lindo el escrito, de Álvaro Navarro, a propósito, de el año, de despojo, de la nacionalidad, de parte de la dictadura, de Ortega y de Morir, muy lindo, felicidades Álvaro, y como dice él, sin ser, sin ser poeta, pues escribió esto, hermoso, hermoso, hermosa palabra, hermosa declaración, para nuestra patria querida, nuestra querida y amada, Nicaragua, siganle dando me gusta, al programa, y con sus me gusta, ubíquenos siempre, dentro de los más vistos, y más gustados, en redes sociales, y plataformas digitales, cada uno de sus me gusta, lo apreciamos muchísimo, y por eso, les invitamos siempre, a acompañarnos, con, los me gustas.